Me enamoré de una lesbiana y ella rompió mi corazón Una de esas que no come, ella prefiera las mujeres que a mí Me enamoré de una lesbiana y yo mujer nunca seré Pues ella no me vela, aparte creo que ella se enamoró de un rey Y yo hago lo posible para que se fije en mí Pero ella no responde, mi mala suerte ha de seguir Yo le mandé un ramo de flores, pero ella las tiró Creo que no le distan flores, ella prefiere los dildos de plástico Y yo hago lo posible para que se fije en mí Pero ella no responde, mi mala suerte ha de seguir Y yo hago lo posible para que se fije en mí Pero ella no responde, mi mala suerte ha de seguir Gracias, esta es Panda